Tal vez estés pensando en obtener la prestigiosa certificación PMP, pero tienes muchas dudas al respecto. Hay muchos acrónimos que pueden confundirte. El PMI, el PMP, el PMBOK. Hoy te voy a explicar todo sobre el PMI, sobre el Project Management Institute. Si quieres saber más, quédate a ver el vídeo. Comenzamos. El PMI o Project Management Institute es la asociación profesional líder en dirección de proyectos. Es todo un referente a nivel mundial, con una comunidad creciente de millones de profesionales que utilizan las habilidades directivas para conseguir valor en sus organizaciones. Colectivamente, estos profesionales crean de forma continua mejores resultados para organizaciones, comunidades y, en definitiva, para la sociedad en general. Esta institución fue fundada en el año 1969 y tiene su sede central en Newton Square, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. No obstante, es una institución global y realiza la mayor parte de su actividad en los diferentes capítulos distribuidos a lo largo de más de, fijaros, 80 países en todo el mundo. Hey, antes de continuar, quisiera informarte que en la Aurum Project Academy tenemos un curso de preparación a la certificación PMP muy especial. Un curso claro y directo, sin rodeos, con un material didáctico diseñado para obtener la certificación PMP en el primer intento y, con lo último, en tecnología en streaming educativa. Si quieres más información sobre nuestro curso, contacta con nosotros a través de nuestra página web en laurumacademy.com. Estos capítulos están autogestionados por voluntarios y miembros del Project Management Institute, quienes organizan eventos, webinars, conferencias, actividades de networking y fomentan, en general, las buenas prácticas sobre dirección de proyectos. Os preguntaréis, bueno, que está bien Francisco, todo esto que nos comentas, pero ¿para qué sirve verdaderamente el PMI? Digamos, ¿cuál es su razón de ser? Bueno, pues presta atención a las siguientes tres acciones principales que realiza el PMI. En primer lugar, publica estándares globales sobre dirección de proyectos. En este sentido, el más conocido es el Project Management Body of Knowledge, o también conocido como PMBOK. En segundo lugar, expide certificaciones profesionales, emisión de más de 8 certificaciones profesionales que reconocen el conocimiento y las competencias en dirección de proyectos, como la prestigiosa certificación PMP. Y en tercer lugar, las relacionadas con la educación y la formación continua de profesionales en dirección de proyectos, mediante eventos en vivo, eventos virtuales, seminarios, cursos, etcétera, etcétera, etcétera. El Project Management Institute expide hasta 8 certificaciones principales. La primera de ellas, la book insignia, es el PMP, profesional en dirección de proyectos. Luego tenemos la CAPM, técnico certificado en dirección de proyectos. La PMI PBA, profesional en análisis de negocios. La PGMP, profesional en dirección de programas. La PFMP, profesional en dirección de portfolio. La PMI PBA, profesional en gestión de riesgos. La PMI SP, profesional en gestión de tiempos. Y finalmente, la PMI Project Management Ready. Adicionalmente, también tiene un nuevo programa de certificaciones para los proyectos adaptativos o ágiles. A continuación, te muestro las 5 certificaciones ágiles que hay en este momento. DASM, certificación Discipline Agile Scrum Master. La PMI ACP, certificación practicante, certificado en enfoques ágiles de PMI. La DASSM, certificación Discipline Agile Senior Scrum Master. La DAVSC, certificación Discipline Agile Value Stream Consultant. Y la DAC, certificación Discipline Agile Coach. Si estás interesado o interesada en ser miembro de esta institución, probablemente quieras saber cuánto cuesta la membresía. Cuánto cuesta ser miembro. Bueno, pues ser miembro del Project Management Institute tiene un coste anual de 129 dólares, más un único pago de 10 dólares en concepto de gastos de gestión. Aunque también tiene otras tarifas para colectivos de estudiantes por valor de 32 dólares al año o por ser jubilado por valor de 65 dólares al año. Adicionalmente, también puedes escribirte como socio de alguno de los capítulos globales. El coste por pertenecer a estos capítulos puede variar según la geografía, pero puedes tomar como valor de referencia unos 35 a 40 dólares anuales. También te preguntarás qué ventajas tiene si te haces miembro del PMI, del Project Management Institute, ¿verdad? Bueno, pues entre otras, las principales ventajas es que pasas a ser parte de la comunidad más grande de directores de proyectos. Puedes descargar de forma gratuita el PMBOK. Tienes acceso a la plataforma de conocimiento PMI Standard Plus. Tienes acceso a más de mil herramientas y plantillas. Obtienes PDUs, Personal Development Units, de forma gratuita. Tienes importantes descuentos en las certificaciones del PMI. Tienes acceso a bolsas de trabajo, acceso a publicaciones especializadas, descarga digital del libro Choose Your WoW, oportunidad de ingresar en capítulos locales para oportunidades de educación y networking, etc, etc, etc. Verdaderamente, es un coste que anualmente creo que es soportable y que tiene muchas ventajas. Verdaderamente, creo que merece la pena. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este vídeo te haya ayudado a solventar tus dudas sobre el Project Management Institute. ¡Hey! Recuerda suscribirte. Te espero en el próximo vídeo.